Bueno, aquí estamos de vuelta en que se vayan todos, estamos hablando hoy en este homenaje a la estupidez humana que hacemos todos los días a las 7 de la noche, bueno, todos los días no, o sea, estamos haciendo esta semana a las 7 de la noche, estoy seguro que esta semana nos devuelven para la Habana y estoy seguro que volvemos a las 10 de la noche la semana que viene, seguro, pero bueno, vamos a seguir, muerte por postre, recuerda que dije que quería comentar estas muertes, ¿no? El rey Adolfo Federico de Suecia amaba comer y murió por ello, conocido como el rey que comienza a morir, ya, ya, ¿por qué lo sorprende con el nombre? El rey glotón y luego, ¿sabes? Se continúa y se explica, pero el tipo básicamente se metió en una cena a los 61 años que constaba de la angosta. A causa de un problema digestivo. Problemito digestivo por comer langosta, caviar, sucrut, sopa de repollo, hay veces que comer simple y llanamente, comer sopa de repollo ya es el límite, this is the end, como diría Jim Morrison. Ciervo ahumado, champaña y 14 platos de su postre preferido, semia relleno de mazapán y leche, 14 platos de postre. Yo creo que menos mal, o moría él, después de la digestión de eso, moría toda la ciudad. Yo creo que la esposa del rey, no, la esposa no, la cocina de Adolfo Federico de Suecia era italiana. Porque tú has visto a esta mamá italiana que uno llega a la casa y te pones a comer, pero juro que uno está así que verde, azul, ahora sí tienes color, te dice, ahora sí está bien, ahora sí está bien. Pero lo bueno es que después de esta muerte le abrieron la barriga al rey y le dieron de comer al pueblo. Muerte por demostración al jurado, en que se vayan todos, uno de nuestros favoritos son los juicios en general. Fíjate, después de la guerra civil y el controvertir norteamericana, el político Clemen Van Landigam de Ohio se transformó en un exitoso abogado que reales perdió un caso. En el año 1871 defendió a Thomas McGagan que se le había acusado de disparar contra un señor llamado Tom Myers. El caso es que la defensa de este tipo estaba basada en que Myers se había disparado a sí mismo al empuñar su pistola cuando estaba arrodillado. Que no había sido su defendido el que le había disparado. ¿Qué hizo él? Para convencer al jurado decidió demostrar su teoría. Desafortunadamente utilizó por error una pistola cargada y terminó disparándose a sí mismo. Con su muerte, Van Landigam demostró la teoría del disparo accidental y consiguió exonerar a su cliente. ¡Qué grande! Es un tipo que a la vida por su trabajo. A la vida por su trabajo. Es que mi marido, 30 años de juez, dejó la vida en ese trabajo de abogado. ¿Te imaginas el juez? Oye, ¿qué vamos a hacer? No, vale, vamos a darle el caso. El tipo por lo menos fue el tipo que mató, Van. Vamos a penar. El tipo le puso, o sea... O sea, yo antes pensé que era probable, pero ahora sí seguro. No, claro, estas cosas pasan, estas cosas pasan. Vamos a darle el caso. Muerte por dedo gordo. El famoso destilador de una bebida... Escocesa. Escocesa, pero... Ah, no, pero esta es la que se hace a base de maíz. Podemos decir bourbon. Jack Daniel decidió ir temprano a trabajar una mañana de 1911. Quiso abrir su caga fuerte, pero no recordaba la combinación. Claro, ¿y dónde dejé la combinación? Le pasó la caga fuerte, se lastimó el dedo gordo que terminó desarrollando una infección por la que murió. O sea, la gangrena ha acabado con medio mundo. Y eso lo estamos contando, la muerte por pata de cama. Porque si por golpearse el dedo gordo... Yo me imagino que hay cientos de personas, cientos de personas anónimas que la historia no ha recopilado. En el informe motivo de la muerte, machucón. Machucón. Yo algún día voy a forrar las patas de la cama con espuma. Yo siempre he dicho que los dedos a los pies fueron diseñados por Dios para que uno encontrara muebles en la oscuridad. Es la única función que tienen. Muerte por falla de sobre todo con paracaídas. En 1911, el sastre Frank Reich, de este hemos hablado antes, y está en YouTube el video, lo vamos a colgar otra vez. Decidió probar su invención, que era una combinación de sobre todo y paracaídas. Muy útil, ¿no? O sea, no había aviones en aquella época. La única estructura alta que había así, en serio, era la Torre Ippel. Era otoño. Era otoño, y la gente dice, ¿quién le falta a eso? ¿Cansado de estar en el cuarto piso y las escaleras están ativocadas, no poder quitarse por la ventana? ¿Cuántas veces se ha tratado de suicidarse y se arrepienta medio camino? Le presentamos el sobre todo con paracaídas incluidos. A los Mary Poppins. Llame ya. Llame ya. No, use el telégrafo ya. Use el telégrafo ya. Porque no es mi teléfono. Aquí en Pucupa, 1911. Les dijo la autoridad que utilizaría un muñeco cuando lo probara, pero en un último minuto decidió probarlo él mismo. Oye, antes la gente de verdad metía las manos en el fuego. Sí. Por su vida, por su trabajo. Y ahí viene el dicho de las esposas. Mi amor, no sigas con eso que te vas a matar. Bueno, ahí está. En el último minuto el tipo se lanzó él mismo y está una afirmación de esto. Muerte por... Ah, bueno, el de Rasputin ya lo vimos. Muerte por béisbol. Ray Chab, jugador de los Cleveland Indians. De los indios de Cleveland, podemos decir. Fue asesinado por una pelota de béisbol. Esta se acercó en la noche, le sacó un cuchillo. No, perdón. Por aquellos días, los pitchers solían ensuciar la pelota antes de lanzarla para que se hiciese más difícil de ver. Qué rata. Qué bello era el deporte antes, ¿sabes? Tú sabes que el Tyco afilaba los tacos del zapato de béisbol para que cuando él se deslizara, el que estaba cubriendo la base, se quitara, se apartara nada más por el hecho de que él iba con los clavos por delante. Ah, pero eran bellos los deportes así, es decir, era en serio la cosa. Era bello. Noble, noble. El 6 de agosto del año 1920, un juego contra los Yankees, el pitcher de los Yankees lanzó una pelota sucia contra Charman, quien no la vio recibió el golpe fatal en su cabeza. Muerte por... Ya saben, si lo que juega mejor es que es peligroso. Oye, es excelente, porque la he visto hasta en el cine, ha sido recreada esta muerte. La muerte por bufanda de Isadora Duncan, que fue la inventora de la danza moderna. La tipa le encantaba, bueno, esto lo voy a resumir. Le encantaban las bufandas y los carros descapotables. Exacto, descapotables. La suma de una bufanda larga, un carro descapotable. Y como eran las tazas, creo que el carro en este caso era un MG, si no me equivoco, que tenían una taza. Y además encima de la taza tenían como esta piecita que parece un tornillo gigante, que tiene como unas espuelitas hacia afuera. Ok, entonces, suma a eso una bufanda sumamente larga. Pues la tipa va recorriendo así, tipo, no sé, esto creo que fue en Niza, si no me equivoco. Pero el caso es que, imagínate, un borde de montaña así, tipo Malibú, la toma maravillosa de la tipa dando la vuelta y tal y que se yo, y se le enreda la broma y en ese momento estaba escuchando, estaba escuchando Mambo y escuchó y ahí, ahí quedó Isadora, Isadora, enredada, Isadora quedó, Isadora quedó, Isadora quedó, Tiesa, Tiesa. Mira, después de decirle la palabra Tiesa no queda más que ir a hacer un corde en el circuito X. Se guardaban los depósitos en un banco de la ciudad china de Cantón, o al sur, al pasar accidentalmente por el botón que controlaba su apertura y formó hoy la prensa de China, pero qué fácil. Pero qué, un botón nada más. Un botón y ya. Claro, pero es que los chinos son comunistas, ahí ustedes hubieran entendido que el capital es algo que se debe guardar, tal, porque nos están acostumbrados a la idea de capital todavía. Vamos a saltar a esta noticia. Mira, vamos a hacer un corte y vamos a volver con, lee el titular y vamos al corte. Policías interrumpen un funeral en Costa Rica y se llevan al difunto. Ya volvemos en el circuito X.